Hola, muy buenas queridas suscriptores y feliz navidad a todos Hoy en este especial navideño junto a Willy vamos a hacer ¿Qué tanto sabes de la navidad? Efectivamente, y hoy vamos a ver si realmente haces las cosas por postureo o porque realmente sabes de qué va la navidad Exacto, se ha tomado unas copitas navideñas ¿Qué tanto sabemos sobre la navidad? Por ejemplo, ¿por qué ponemos el árbol de navidad? Supongo que esto es en base... para, para, que esto va rapidísimo Esto supongo que va en base a las tradiciones Yo supongo que el árbol de navidad se pone como un ritual navideño En plan, todos los años lo mismo Todos los años lo mismo es un ritual navideño Mira, pero los rituales empiezan porque ha habido una ofrenda o que se hace para alabar a alguien Vale, pues tú dices A, yo digo la B Tú dices ofrenda y yo digo ritual Venga Venga, yo creo que te he ganado por calle, pero vaya ¡Uuuu! Una alemania, maldita alemania Al dios Thor Al dios Thor ¡A Thor! ¡Thor! Estamos aprendiendo, ¿eh? ¿Por qué empezó el intercambio de regalos? Vale ¿Fiesta de cosecha? Es decir, una fiesta ¿Un acto de regalar? ¿O una tradición pagana? Yo creo que va a ser una fiesta de cosecha Sí Yo creo que es un acto de caridad Mmm, suena bonito, ¿eh? O puede ser que fuese una tradición pagana y la iglesia lo cogiera para apoderarse porque esto hacía mucho también Se apoderaban de muchas cosas De las costumbres para que la gente fuese más creyente A ver, yo sigo Yo creo que es la B Tú crees que es el acto de caridad y yo fiesta de cosecha ¿Ves? Fíjate, pues lo tenía súper bien Mira ¿Un cabrón? Saturnalia ¿Ves? Y luego, como todas las religiones se iban cogiendo lo de los otros y dijo, esto ha funcionado vamos a cogerlo ¿Qué ratos? Estados Unidos En España ni de coña Yo creo que en Japón, ¿eh? Japón Estoy... Pero bueno, güey, de verdad Tú no serás papá Noel Soy papá Noel Pollo frito en Japón, pero bueno Es que Estados Unidos Estados Unidos comen todo frito Yo estaba en Estados Unidos y por Navidad no había... No había... No había pollo No había pollo Verde, rojo Conquista y abundancia material La B Naturaleza, calor en familia y riqueza O, vida, sangre de Jesús Israelita de Dios Vale, voy a decir la B Yo voy a decir la A Porque ha dicho que esto viene de... Hace mucho tiempo De los romanos Y en Roma Sí que había invierno Yo la B Verde, rojo y dorado Son los colores oficiales de la Navidad ¿Y por qué no hemos pensado en eso? Que era religioso Pues porque al principio me han dicho Que era de los romanos En una tradición pagana ¿De dónde viene el pavo de Navidad? Esto es muy fácil ¿No es México? ¿Será Noruega? Yo he decidido Inglaterra México Pero en México Increíble ¿Cómo? Les han robado la tradición a los mexicanos Tecas fueron los primeros En preparar el pavo de Nochebuena ¿Qué dices? ¿Por qué? Hernán Cortés Otra vez no es un español ¿Por qué Hernán? ¿Por qué hizo eso y se llevó el oro? O sea, a ver Se llevó el oro y los dejó el pavo Qué astuto Hernán Pero en España nunca O sea, en lo del pavo Nunca está hecho en España No Y la tradición esta No tiene sentido Yo pensaba que era una tradición de Estados Unidos Yo creo que nos culpan de todo No, yo ya Es que ya Ya no sé Ya no podemos hacer nada ¿Prohibida la Navidad? ¿El Grinch? En 1644 en Reino Unido Yo creo que en Alemania A los alemanes no nos gusta No acuerdo de esa época Que mal lo pasamos A ver Había mucho exceso Mucho de pase Saturnalia Saturnalia Tiene el nombre de mi abuela Tiene el nombre del típico mall De Ciudad Putre Vamos a Saturnalia al cine Saturnalia de verdad ¿Qué pasó con la Navidad en la Segunda Guerra Mundial? Hubo tregua Ah, hubo tregua No Ah, sí Sí, hubo tregua Y jugaron al fútbol Es verdad Hubo una tregua y jugaron al fútbol Qué bonito Qué bonito, eh En medio de una guerra Que se unan Y se pongan a jugar Se pongan bien de gallina, eh Qué fuerte eso, eh Qué penal Jesús nació el 25 de diciembre ¿Qué pasó? Jesús nació el 25 de diciembre ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Falso? No, el 25 de diciembre ¿Verdadero? Pero a ver Aquí nos pone una imagen De los niños magos Los niños magos Pero está el niño Jesús naciendo No No, es falso Claro, o sea Falso No, el, eh El 25 de diciembre No murió Jesús No, es verdadero Falso A ver, falso Lo sabía La fecha de nacimiento De Jesús de Nazaret Es incierta Ah, no se sabe No se sabe Ah, fue Constantino Que se lo inventó El nacimiento de Jesús Tuvo lugar a principios de otoño A principios de otoño La canción navideña Más popular del planeta Hostia Jingle bells Jingle bells Jingle bells Jingle bells Jódete Noche de paz Noche de paz Noche de paz Si es la que canta María Kadei Esa sí que es muy famosa Pero esta no es la que canta No arruinen la navidad La gente, Willy, por favor ¿Qué santo está basada La figura de Santa Claus? San Nicolás San Nicolás San Nicolás ¿Sabes que Santa Claus Es rojo por Coca-Cola? ¿Sí? ¿Anda será verde? ¿De quién viene La tradición De las botas navideñas? Lo he hecho yo Ah, Coca-Cola Las botas navideñas La realeza victoriana ¿Cómo es San Nicolás? ¿Cómo es San Nicolás? Aunque la realeza victoriana Creo que también colgaba Vale, eh, cosas Verdadero Verdadero ¿El cómo se llamaba? Dark Sand Krampus Ah, el Krampus ¡Guau! Podemos verla por la noche ¿Qué noche de chicos? Uh, podemos ver Krampus Aquí no Los reyes magos Los faraones Los reyes magos, sí Los reyes magos Sabios de Oriente, también Claro Madre de eso, eh Oh, mi pequeño angelito Oh, el Grinch No, mi pequeño angelito El Grinch ¿El Grinch? ¿Sabes qué es la película favorita de Cristina? El Grinch ¿Pero el Grinch no era Krampus el malo de la Navidad? Sí, pero eso se ha inventado Cristina, o sea, Madre María Nos bajemos Va entera de... El Grinch ¿Sí? Dices, oye, el Grinch ¿Qué es esto? Puedes recibir respuesta de tus cartas a Santa Claus en Estados Unidos Verdadero Puedes Eso es verdadero Verdadero La campaña Operation Santa Es una campaña con cientos de voluntarios Que lleva décadas funcionando en Estados Unidos Y responden a los niños Pero que día Eso lo podían hacer, eh, aquí Ah, la Guirnalda Pero no se llama Flor de Pascua No, Guirnalda Pero estos son flores de Pascua Oincetia Llamada también Flor de Nochebuena ¿Cómo se inventan las cosas? ¿Has escuchado lo que ha dicho? Escucha, escucha Oincetia Llamada también Flor de Nochebuena O Flor de Nochebuena O Flor de Nochebuena Escucha, escucha Pero esta es la Flor de Pascua Flor de Pascua Se llama O sea, yo pensaba que era la Guirnalda ¿Qué es la Guirnalda? Me suena mucho ¿Tienes que comenzar la tradición De dejar leche y galletas Santa Claus? Los nórdicos Los españoles Los nórdicos Los españoles son oro Los españoles no dejan galletas Son oro y dejar pavos Y robar pavos Rueba el oro y pavos ¿Tú de pequeño dejabas? Sí Yo dejaba una copita de leche Una de anís Y agua para los camellos Yo da igual Sí, sí El agua para los camellos Y se dejaba en la leche con las galletas Para los reyes magos Es que en España Se hacen los reyes magos Claro, es que Creo que en Latinoamérica No se hacen los reyes magos No, es la verdad No se lleva Pero es verdad A mí me gustan más los reyes magos Pero es verdad Pero no crees que ha evolucionado Que los reyes magos Lo hacíamos cuando éramos más pequeños Y como que ahora ya no tiene tanta importancia Sí, pero Porque es verdad Que es absurdo Que están los reyes magos Que para que no sepa Es el día 6 de enero Y las vacaciones De navidad Acaban el día 8 Entonces es mejor Que te lleguen los regalos El día 24 de enero Y los disfrutes Durante todas las vacaciones Claro En vez de estar ¿Sabes? Yo Pero a mí nunca me han regalado nada Por navidad O sea, a mí me gustaban mucho Los reyes magos A mí nunca me han venido Papá Noel Siempre los reyes magos Yo y mi familia se dividían Unos lo regalaban en Papá Noel Y otros en reyes magos Pues bueno Debajo de qué planta Se acostumbra a dar Un beso en navidad El muérdago La canela Sí Muérdago Las luces Muérdago El muérdago Se pone en la puerta De la casa creo Si el vegetal Anacélico nos pone Muérdago arriba Raramente sería eso Eh, no Es el 24 Falso Falso Vamos Claro que son las compras Justo antes del día de navidad Que lo dejan en la última hora Hemos acertado Prácticamente todas ¿No? Sí, todas A ver Si hubiese corona ¿A quién le caería? Corona de navidad esta, eh Tú complicaselo más a Cristian Pues chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que hayáis aprendido muchísimo Sobre la navidad Nosotros hemos aprendido un montón Que paséis una buena navidad Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Adiós Feliz navidad Feliz navidad Ay, ¿se publicará esto en navidad? Igual es en febrero